Música Amigos desde la Catedral de Berlín, bienvenidos, aquí estoy. Esta catedral inaugura este año una serie de conciertos en honor a este genio universal que es Alejandro von Humboldt y para este primer gran concierto han invitado a un joven virtuoso pianista venezolano, Jesús Reyes, hacía muchos años que no dejaba su país, es uno de los artistas jóvenes que mejor puede interpretar una de las obras clásicas más famosas de nuestro continente que es la cantata criolla, ha sido invitado para mostrar su arte aquí en esta catedral y es mi invitado también en Aquí Estoy, conozcan a este chico joven que hacía muchos años que no dejaba Venezuela y que por primera vez puede tocar nuevamente después de tanto tiempo en Alemania, bienvenidos. Jesús Reyes, bienvenido a Berlín venezolano, hace muy poco que aterrizaste, te han traído especialmente para inaugurar toda esta serie de conciertos que va a haber en Alemania a causa del aniversario del 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt. ¿De Venezuela, directo para acá? Sí, directico. Directito para acá. ¿Cuánto hace que viniste? ¿Dos, tres días? Sí, llegué el martes en la mañana. Está bien. ¿Y qué impresión tienes de Berlín? Wow, parece que Berlín está muy diferente a la última vez que vine y en realidad me encanta. Este lugar es demasiado fresco, la gente también es muy agradable y hay muchísimas personas diferentes de muchos países y eso hace que sea un enriquecimiento para mi cultura, pues, de ver tantas cosas bonitas al mismo tiempo. Qué lindo lo que estás diciendo. Yo creo que mucha gente se pondrá un poco curiosa. Recién dijiste, no es la primera vez que estoy en Alemania. No es la primera vez que estás en Alemania. No. ¿Cuál fue tu experiencia alemana? ¿Virtuoso pianista venezolano? La primera vez que vine fue en el año 2010 debido a una práctica para afinación de pianos y reparación con Steinway House en Berlín. Es una de las marcas de pianos más famosas del mundo. Te iba a decir, una de las mejores marcas del mundo. Te invitaron para hacer una pasantía. De un año. De un año. ¿Qué aprendes en Steinway? En Steinway yo creo que ha sido el año, uno de los años más importantes de mi vida, ya que marca como el antes y después de mi vida musical y también de mi carrera como músico, ya que al haber estado ahí y vuelvo a Venezuela, la gente ya me mira como de verdad alguien que logró algo muy importante que no ha sido logrado por alguien en Venezuela antes que yo. ¿Vos sos el primer venezolano en la casa y en la fundación Steinway? ¿Y qué te decían? ¿Qué trae el venezolano? ¿Qué trae que no tenemos? Sí, muchas cosas. Durante el tiempo en Steinway fueron experiencias siempre todas muy bonitas, pero también curiosas para ellos, ya que en días de verano siempre yo estaba llegando como feliz de la nieve, primera vez que la veía y ellos estaban como que era hace mucho frío porque está feliz. Entonces yo, no, pero es que esta es una experiencia muy nueva para mí, nunca en mi vida había visto nieve y me encanta. ¿Qué aprendiste de la afinación de pianos, por ejemplo? Ahora vamos a tocar con él, por supuesto, es un gran pianista, traído especialmente, como yo ya dije, de Venezuela. ¿Qué aprendes de un Steinway? ¿Qué aprendes del piano? En Steinway conocí el piano como nunca lo había visto en mi vida. Desde el punto de inicio de cómo crearlo a también a cómo destruirlo ordenadamente, ya que tuvimos experiencias en que teníamos que reconstruir pianos desde cero y había prácticamente que destruirlo. Pero me di cuenta que no era solamente como poner una bomba ahí y explotarlo, sino que tiene un orden también. Entonces pude ver el piano como se hace desde el principio y también cómo muere. Fue de verdad, experiencias increíbles. ¿Le damos vida a este piano que no es un Steinway? No, pero es un shimmel y también es un gran piano. De verdad. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Haces precalentamiento antes de tocar o no? Normalmente no. ¿Qué haces? ¿Cómo tocas? ¿Cómo degustás el objeto que tenés delante tuyo, el piano que tenés delante tuyo? Yo siempre trato de conectarme con el piano de una manera emocional y mental, ya que si tengo las ideas claras de lo que quiero, de verdad el instrumento no es tan dañino o, digamos, desventajoso. Porque un pianista tiene que enfrentarse con un piano nuevo cada vez que va a tocar, ya que no puede cargar con el suyo siempre. No es como un violinista que siempre ensaya con su violín, toca con su violín el concierto y los pianistas no. Entonces tenemos que acostumbrarnos a cambiar de instrumento siempre. Bueno, ¿qué experiencia tenés? Vamos a experimentar un poco con este piano. A ver, ¿qué sentís? A ver, toquemos, no sé. A ver, ¿qué tipo de piano ya, cómo, qué tenés en frente tuyo? Un gran piano. Realmente tengo un gran piano con una gran sala. Vamos a ver cómo suena. ¡Qué maravilla! Ah, suena genial. Suave, tierno. ¿Qué adjetivos le pones a un piano? Un color muy dulce. No importa que me equivoque algunas notas, igual sigue dando un sonido increíble. ¡Qué bonito lo que estás diciendo! Te trajeron especialmente desde Venezuela, como ya dije, para inaugurar esta serie de conciertos en honor a Alejandro von Humboldt en la capital alemana, en la Catedral de Berlín, donde vos vas a presentar este fin de semana la maravillosa cantata criolla. Yo creo que no hay pieza latinoamericana que represente tanto a Venezuela en el mundo clásico como la cantata criolla. ¿Qué me podés decir de esta cantata criolla para alguien que no es venezolano? Bueno, la cantata criolla, para que alguien no venezolano sepa lo que significa para nosotros, es la pieza quizás, como lo has dicho ya, más representativa en el mundo de la música clásica. Es una pieza donde este compositor, Antonio Estevez, hace un trabajo de verdad genial, con mucho esfuerzo, porque este hombre, este gran maestro, viajó a los rincones más desconocidos del país para llenarse de la esencia de la música venezolana, para conocer el porqué, el origen de los cantos y de los ritmos. Fue de verdad un trabajo titánico que este hombre hizo para hacer una obra que consideramos perfecta para nosotros. De verdad, reúne... Y tenemos también los alemanes que querían esta canción, esta obra de Antonio Estevez interpretada por vos en Berlín. ¿Me la interpretas un poco? ¿Qué parte te gusta? ¿Cómo podemos...? ¿Cuánto dura la cantata criolla? La cantata dura 36 minutos. Por eso, dame un minuto de algo maravilloso de la cantata. Vamos a ver... La cantata criolla tiene dos notas que representan el principio y el fin, ya que se trata del diálogo o del duelo de Florentino y el diablo. Exactamente. Entonces, Florentino... Es un campesino. Llanero, decimos, y es el mejor cantante de contrapunto, contrapunteo en la zona y le ha ganado a todo el mundo, y el diablo se siente muy curioso de eso, y vamos, y el diablo lo reta, no es al revés, sino el diablo quiere cantar con él a ver si... Al final, Florentino se ve ya angustiado porque parece que va a perder el duelo. Y en su contrapunteo final recurre a la Virgen, a Dios y todo, para que lo salve de eso porque estaba perdido. Y el principio, las primeras dos notas de la cantata representan esa conexión de Dios con el diablo, porque empieza con notas como... y luego te va... Entonces, conecta el cielo y el infierno inmediatamente para darnos el contexto en que toda esta obra se va a basar. Y para mí, el poema de Alberto Arbelo Torrealba, nacido también en Varinas, este poeta, y que tiene conexión genealógica con varios de mis amigos, para mí esta obra es realmente impresionante. Ok, compuesta por cantata creolla, por Antonio Esteves, Florentino, que cantaba con el diablo, se llama la poesía, la obra, ¿no? Se llama la poesía, y bueno, ¿cómo suena? Mostraste el cielo, mostraste el infierno, y entre medio, ¿qué tenemos? Entre medio tenemos lo que es el contra, el contrapunteo, que sería algo como así. ¡Qué maravilla! ¿Sabes que hay una parte? Bueno, vamos a hablar de cómo es practicar con las orquestas de Alemania, con los coros de Alemania, que es lo que está haciendo desde hace días para realmente presentar y traer, porque te dijeron, tú vienes acá a cantar la cantata creolla trayendo la esencia venezolana. ¿Hay una discrepancia entre lo que vos traes y lo que quiere la orquesta en Alemania de vos? Sí, de verdad, sí, ha sido una experiencia muy simpática para mí, porque ya que vengo mentalizado con eso, que me traen para impregnar de esencia venezolana la cosa, me encuentro con que la orquesta está un poquito inestable, el director también, sus medidas se salen de lo común, ya que los ritmos venezolanos son bastante atravesados, así lo decimos, y a veces las normalidades métricas de la música clásica, como Mozart o Beethoven, se salen de la música venezolana. Y entonces los alemanes tienen problemas de seguirte. Sí, porque digamos ellos son bastante cuadraditos, ok, esto va aquí, esto va aquí, pero dentro del sabor venezolano no es así realmente, más bien las notas son una referencia de lo que aproximadamente debemos tocar, más no es exactamente lo que se debe tocar. ¿Sabor venezolano es lo que estábamos escuchando recién o hay algo más de sabor venezolano? No, hay más, esta es digamos la forma académica. Perfecto. ¿Y me traes la forma de la calle, la forma folclórica del sabor venezolano? Del pajarillo, que es la forma del joropo más común que se usa en el pueblo. Muy bien, o sea que pasamos de la cantata criolla, lo clásico, lo oficial, a ya lo más popular adelante, por favor. Qué maravilla, un saludo a Venezuela, el pajarillo, qué cosa maravillosa. Es algo que está dentro de tu repertorio porque vos sos realmente muy clásico y dentro de lo que puede ser la disciplina latinoamericana sos totalmente disciplinado porque tocas solamente clásico. Solamente clásico. O sea, si yo te quiero decir algo más alma llanera, una cosa así, eso no es lo tuyo. No, realmente, y es realmente algo, digamos, triste en mi vida porque mi maestro, el maestro Reinaldo Roballo, es especialista en música venezolana. No hay nada de la música en Venezuela que él no pueda tocar. Y no te enseñó nada. Porque nunca me vi realmente interesado en esa área. Para el próximo viaje. Claro. Para el próximo viaje que vengas a Alemania, Jesús Reyes, que sos de Varinas. El lugar donde nació Chávez. Sí, exacto. Bueno, Varinas realmente era una ciudad, y aún la amo demasiado, pero cuando salía de ahí no había un segundo que yo no deseaba volver. Porque de verdad era una ciudad hermosa, llena de vida, amigos, cosas muy bonitas siempre. Pero debido a toda esta decadencia que estamos pasando en el país, ahora es un lugar de verdad, digamos, un poco deprimente, ya que mucha gente huyó de la ciudad. Hacia Colombia, Perú, Chile. Entonces, sí, tenía muchos amigos, ya de verdad quedan muy pocos. El vecindario se ve vacío, porque mucha gente se fue. Se fue, mis hermanos, mi hermano mayor se fue con su familia también. Otros primos. Bueno, ese es realmente... ¿Te querés tocar algo? Toquemos algo. Claro. En honor a Varinas. ¿Qué te querés tocar? Vamos, que la música siempre hace feliz. Vamos, que la música siempre hace feliz. Vamos, que la música siempre hace feliz. ¿Qué escuchamos, Jesús? Es un vals venezolano llamado Yo no te olvidaré, un compositor llamado Manuel Guadalajara. A Venezuela no se olvida, a Venezuela no se olvida. Viniendo tanto a Alemania y viajando por todas partes del mundo, has tocado en muchas partes de Sudamérica con distintas orquestas venezolanas, en muchas ciudades de Europa, hoy estás en Berlín presentando esta serie de conciertos en honor a música latinoamericana, representando maravillosamente a Venezuela. ¿Alguna vez pensaste, me quedo acá y no vuelvo? Sí, realmente sí. Y no es algo que realmente venga, un sentimiento que venga directamente de mí, sino que mi familia y mis amigos lo ven como una gran oportunidad de que yo esté aquí, ya que la decadencia en el país es tanta que ellos ven esto como una bendición, como un milagro, el poder haber salido de allá. Es algo que mi cuerpo todavía no asimila, yo no creo todavía que estoy aquí. He estado caminando y viendo y decir que siento una sensación especial así, no, todavía realmente no lo creo. No te preocupes que falta todavía, tenés que inaugurar la serie de conciertos, menos mal que conocés bien el piano, ¿no? Porque si no, o sea que vas a tener muchas emociones por delante. No quiero hablar más de Venezuela, pero sí quiero contarle a nuestra gente que Barinas está a siete horas en auto de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Yo creo que con las noticias, con todas las imágenes que nos llegan de Cúcuta, de esta frontera de los venezolanos yendo, en Barinas se siente que uno está a siete horas de Cúcuta. Sí, fuertemente. La economía depende, en Barinas, de la estabilidad en Cúcuta, totalmente. Ya que la escasez de alimentos en el país es tanta, los comerciantes recurren a Cúcuta para poder conseguir comida y dependemos totalmente de eso. Todos los alimentos que consumimos vienen de allá, de manera no oficial, porque nadie tiene como un mercado establecido legal para eso, sino que todo el mundo decide ganar dinero de alguna manera y vaya a invertir dinero en comida y la trae. ¿Tenés público en Barinas? Por ejemplo, una noche que vos digas, bueno, hoy voy yo, Jesús Reyes, que estoy acá en la Catedral de Berlín, presento esta serie de conciertos, hago un concierto en Barinas. La gente tiene ganas de ir, o sea, hay tiempo y corazón para la cultura en un país que decís que está tan golpeado y vapuleado. Sí, sí hay un hermoso público y realmente todos lo necesitan. En este momento ellos anhelan siempre tener un recital donde puedan calmarse, donde puedan pensar en algo fuera del caos que se vive cada día y siempre están, ¿cuándo haces un concierto? ¿Cuándo haces un recital? Invita a músicos de otras ciudades y toquen que ustedes son geniales. Siempre están pendientes, ya que es una necesidad espiritual de todos allá. Poder tener la oportunidad de hacer música clásica y de que ellos la escuchen es un privilegio y ellos lo consideran un privilegio y siempre lo agradecen muy bien. ¿Qué le tocarías a tus amigos, por ejemplo, en un concierto en casa, en Barinas? Ellos adoran la música clásica, de verdad, la adoran, siempre están. ¿Se toca mucho? ¿Qué se toca aparte de la cantata criolla? ¿Qué se toca en Venezuela? Siempre estamos tocando Beethoven, Schubert, Bach, Brahms y todos ellos están pendientes de esa música porque les parece fascinante cómo se puede llegar a dominar un instrumento de esa manera y a sonar tan bonito al mismo tiempo. El año que viene se cumplen los 250 años, en el 2020, de Beethoven, del nacimiento de Beethoven, donde la ciudad de Bonn va a ser un... Quizás te inviten a practicar Beethoven. Bueno, ¿pero qué les tocarías al amigo venezolano, al vecino en Barinas? ¿Qué le tocarías? Algo que mi mamá seguramente está ya cansada de escuchar porque estoy en la casa todo el tiempo ahí. ¿Y qué es? Una polonesa. Vamos. 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 Jesús Reyes, virtuoso pianista, invitado especialmente para inaugurar la serie de conciertos que se hacen en la capital anamana en honor a este gran descubridor Alejandro von Humboldt que cumple 250 años de su nacimiento, todo el país está festejando a este gran descubridor con Venezuela como uno de los grandes países donde Humboldt realmente hizo mucho, Venezuela, ¿es conocido Humboldt? Sí, totalmente, uno de los descubridores de muchas cosas en el gran Cerro El Ávila que es el Guardián de Caracas, como se considera, y hay un hotel allá arriba que se empezó a construir hace muchos años con su nombre, el Hotel Humboldt, hay picos que se llaman Humboldt y como todo el Instituto Humboldt que está allá en Caracas siempre con una gran disposición a enseñar a todos sobre la cultura de Alemania y el idioma también. Qué lindo, ¿hablas un poco de alemán? Sí, un poquito. ¿En serio? ¿Cómo te va? Yo estoy bien. Perfecto. Nos vamos a tener que despedir, yo quiero preguntarte ¿cómo llega alguien a hacer un virtuoso del piano en Venezuela y a ser uno de los mejores intérpretes jóvenes de este himno casi nacional venezolano que es la cantata criolla? ¿Cómo llegas a la música clásica, señor Jesús? 32 años tiene este chico. Bueno, la música clásica llega a mi vida a través de mi mamá que siempre está diciendo que toque el cuatro pero no logra eso porque parece que de pequeño nunca nos vimos interesados por ese instrumento pero luego a través de la iglesia había un piano y ella trabajaba limpiando ahí y siempre estábamos tocándolo hasta que un amigo apareció en el año 2002 donde había una gran crisis. Tu mamá limpiaba en la iglesia y ahí empezaste con el piano. Porque ahí había un piano y mientras esperábamos que ella trabajara estábamos ahí haciendo cualquier cosa más, jugando más, no tocando. ¿Y fuiste reclutado por las orquestas del país o no? ¿Tocaste en la orquesta Simón Bolívar? Llegué a tocar muchas veces con la orquesta, invitado con la orquesta Simón Bolívar, con la orquesta Teresa Carriño que de verdad disfruté muchísimo con mis amigos ahí en la orquesta y muchas orquestas alrededor del país también. ¿Y qué está pasando con las orquestas hoy en día? Bueno, debido a la situación en general que estamos viviendo, las orquestas han ido decayendo mucho, especialmente la orquesta, digamos, original, donde yo tocaba con mis amigos y todo, debido a la situación se fueron del país, más aún hay grandes jóvenes que siguen luchando fuerte para que la orquesta no desaparezca y siguen con un gran ánimo aprendiendo mucho del nivel que tienen, incluso cómo lo siguen desarrollando en la orquesta ahora ahí, de verdad. ¡Qué lindo! Sí, siguen haciendo un gran esfuerzo. Yo te quiero agradecer muchísimo, que sigan los éxitos, que vuelvas, que te vuelvan a invitar, que sea un poco de aire fresco para vos estar acá. No me quiero ni imaginar cuándo llegó la carta de invitación a tu casa para venir a Alemania. Sí, eso fue, por la diferencia de horario, era como las 6 de la mañana. O sea que feliz, me voy a Alemania a tocar. Sí, yo de verdad no lo podía creer. Pues bienvenido. Estás acá en Berlín, en el corazón de Alemania. ¿Con qué nos despedimos? ¿Qué les querés tocar a nuestra gente? Nos ven mucho en Venezuela. Un saludo a Venezuela. Hoy con un gran exponente de la cultura venezolana aquí en Alemania. Es un placer. Muchísimas gracias. Pero nos ven también en todas partes de América Latina. Así que te lo dejo a vos. ¿Con qué te querés despedir? Jesús. Wow, qué difícil. De verdad, no tengo idea. Pero puedo tocar otra vez, yo no te olvidaré. De verdad, es una canción muy representativa para todos mis amigos y la casa. Y todos lo disfrutan mucho. Muy bien, disfrutaremos con vos nuevamente. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos en este año en honor a Alejandro Von Humboldt y Jesús Reyes, que está con nosotros como invitado. Gracias. Gracias a ti.